qué tal amigos cómo están hoy es sábado octubre 25 aquí tenemos lo que es el unboxing y las primeras impresiones del teléfono samsung galaxy note 4 con verizon wireless como ven aquí es como se mira la caja tenemos algunas especificaciones en la parte de atrás el número número 4 en la parte del frente vamos a abrir la caja y a ver qué tenemos aquí aquí tenemos lo que es la primera vista del teléfono vamos a poner esto a un lado y vamos a ver primero que todo qué más tenemos en la caja antes de echar lo que es la vista al teléfono primero que todo pues tenemos aquí lo que son las instrucciones la garantía y cómo conocer tu teléfono aparte eso tenemos lo que es el cable usb como ven un cable bastante largo en comparación con el teléfono note 3 como ven esto no es azul el teléfono note 3 tenía lo que era el usb 3.0 este es el normal igualmente la otra parte que conecta al teléfono es más grande en el note 3 esta es de tamaño normal pero una cosa que ofrece el cable y el cargador del teléfono del teléfono el note 4 es lo que le llaman adaptive fast charging Samsung promete que en 30 minutos obtienes 50% de carga en tu batería así que eso es lo que nos viene en la caja aparte de eso tenemos aquí lo que son una herramienta para remover lo que es la parte de la punta de la S Pen y como ven tiene unos repuestos como dos o tres colores gris y los otros son color negro con esta parte de aquí le haces presión sacas lo que es la parte de la punta de la S Pen y la reemplazas por los que vienen aquí entonces eso es lo que nos viene en la caja vamos a ver ahora lo que es el teléfono que es lo que ustedes quieren ver como ven el teléfono muy muy bonito lo que es la primera vista aquí pues definitivamente muy muy impresionado la verdad que hicieron muy buen trabajo en cuanto al diseño pienso que pues cambio bastante como ven el botón del volumen se ve totalmente diferente no solamente cambiaron el diseño pero también el material como ven es un material de metal y el volumen ahora tiene una forma totalmente distinta más fácil de sentirlo cuando vas a dar el volumen hacia abajo el volumen hacia arriba hay una separación entre el de abajo y hacia arriba así que se siente más fácil en la parte de arriba tenemos lo que es el puerto de 3.5 milímetros un micrófono el air blaster que para controlar lo que es la televisión y electrónicos por este lado tenemos lo que el botón del power el botón del power también lo cambiaron en lo que es el diseño como se dan cuenta también un look más moderno metálico en la parte de abajo del teléfono tenemos lo que es el puerto USB como ya les mencioné el puerto USB de tamaño normal en comparación con el anterior del Note 3 que era un poco más grande el Note 3 amigos tenía un micrófono aquí en la esquina este Note 4 no tiene ese micrófono porque lo movieron en la parte de abajo como ven ahora hay dos micrófonos en la parte de abajo así que viendo el teléfono tenemos lo que es la cámara de 16 megapíxeles tenemos lo que es el sensor para medir lo que es los latidos del corazón como también lo trae lo que es el teléfono Samsung Galaxy S5 que tenemos aquí para que tengan una idea los dos tienen cámara de 16 píxeles el mismo flash y el mismo monitor aparte de eso amigos tienes lo que es el logo de Verizon Wireless el logo de 4G LTE esto debieron haberlo cambiado porque ya no es LTE ahora es XL LTE tenemos lo que es el nombre de Galaxy Note 4 aquí lo que es el speaker lo pusieron en la parte de atrás amigos igualmente que el Samsung Galaxy S5 lo tiene el Samsung Galaxy S5 lo tiene en la parte de atrás en comparación con el Note 3 que lo tiene en la parte de abajo como ven aquí tenemos lo que es la S Pen el material también lo cambiaron ya no luce igual y para darle un vistazo a lo que es la parte de adentro del teléfono vamos a abrir aquí como ves aquí tenemos lo que es el speaker tenemos lo que es la batería la batería también cambio es diferente ahora el diferente tamaño tenemos unos miliamperios de 3220 miliamperios aquí tenemos lo que es el acceso a la tarjeta micro SD que soporta hasta 64 GB el teléfono viene con 32 GB de memoria interna aquí tiene lo que es la cámara con el flash y ahí tienen una vista a lo que es la S Pen así que eso es lo que es una vista a la parte interna del teléfono aquí tenemos lo que es la pantalla encendida como ven se ve muy bien una de las cosas más importantes de este teléfono es la pantalla porque subieron la resolución a lo que llaman Quad HD estamos hablando de una resolución que es dos veces 1080 así que pues se promete unos gráficos y una experiencia increíble en cuanto a lo que es video fotos a ver la pantalla todo eso como ven el teléfono pues se mueve bastante bastante bien tenemos aquí lo que es el acceso a las notificaciones tenemos aquí lo que es el acceso a el app drawer así que amigos esto es lo que es a las primeras impresiones y lo que es a el unboxing del teléfono Samsung Galaxy Note 4 mis primeras opiniones y pensamientos que les puedo dar muy muy contento muy impresionado me gusta muchísimo el diseño como ven el teléfono se ve bastante delgado si se dan cuenta también le cambiaron la forma aquí en las cuatro esquinas tiene como una forma que sobresale hacia afuera y luego da la vuelta también tiene lo que es un color y un material de aluminio plateado que va todo alrededor del teléfono incluyendo en lo que es la S Pen también lo tiene y en la parte media del teléfono es un color gris oscuro que es de metal ese diseño también lo conserva en lo que es el volumen lo que es el botón del power y todo alrededor del teléfono así que felicitaciones a todos los que compraron este teléfono la verdad que es muy bonito el teléfono bastante delgado muy 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 interesante amigos muchas gracias por el video suscribanse por más manténganse en sintonía porque vamos a estar haciendo muchísimos videos de diferentes cosas reviews completas vamos a jugar a juego vamos a ver lo que es la cámara así que gracias amigos y nos vemos en la próxima Samsung Galaxy Note 4 Julio